Estamos organizando con cambio de actitud y contención familiar un evento para el día de mañana a partir de las 15.30 en la escuela 63, que sería el evento de inicio de clase, se puede llamar así. O sea, estaba programado para los primeros días de marzo, bueno, por razones de que no habíamos juntado cosas y eso no se pudo hacer antes. Es un evento que le hacemos a los chicos de nuestro barrio y los chicos de alrededores para compartir juegos, una merienda y hay unos numeritos folclóricos y les entregaríamos útiles, guardapolvo y algunas golosinas. Es algo que se hace una vez por mes que estoy organizando yo en mi barrio y bueno, este sería el evento del mes de marzo. ¿Estarían participando entonces los chicos con sus familias? ¿Van a estar presentes también los docentes de la escuela? No, no, este, la directora es tan amable, nos presta el establecimiento, bueno, va a estar la gente de cambio de actitud y la gente de contención familiar. Lo organizamos, es el grupo que está trabajando en el barrio y bueno, es para todos los chicos del barrio, la familia que quiera compartir, están invitados. ¿Sabemos cómo está trabajando cambio de actitud? ¿Algo que les esté haciendo falta, que todavía no tengan o que quieran, no sé si obsequiar o donar para los chicos? Y bueno, mirá, yo creo que cuando vos haces un evento, programás o calculás a veces entre 30, 40 chicos y por ahí tenés más. Nosotros lo que estamos armando son bolsitas de útiles escolares para entregarles. Tenemos algunas donaciones que nos dio Raúl Blanco de Calzado, que también va a ser entregado. Pandilla que nos dio algunos guardapolvos y una ropita y bueno, golosinas y eso no tenemos y bueno, es lo que voy a salir a hacer ahora a ver si puedo conseguir algo. Así que lo que alguien quiera donar es bienvenido. A las 3 de la tarde, o sea, a las 15 horas de mañana vamos a estar en la escuela 63. ¿El grupo abocado a contención familiar está haciendo un seguimiento de las familias del barrio, de quienes participan además de todos estos eventos? Sí, está trabajando el grupo de contención familiar junto con el de Cambio de Actitud y se está haciendo todo organizado, bueno, controlado por el municipio. ¿Se suma y participa el vecino que no reside, que no vive ahí en el barrio General Belgrano, en estos últimos encuentros que han realizado? Sí, nosotros los que hemos hecho, como estos eventos los hemos hecho al aire libre en el playón polideportivo, bueno, tenemos la convocatoria, está abierta, así que vienen la gente de los barrios aledaños, Puestito, Nehuencheza, o sea, es que no es exclusivo para los chicos de nuestro barrio únicamente. Entonces queda la invitación hecha a Iris para mañana en la escuela 63, ¿a partir de qué hora? A partir de las 15 o 30 horas vamos a estar ya trabajando en el lugar.